y bueno chicos en este caso vamos a aprender cómo eliminar varios contactos de whatsapp o eliminar todos en este caso vas a básicamente tu teléfono y vas a darle clic en opción contactos entonces vas a dejar presionado un contacto y en la parte de arriba en la parte izquierda te sale la opción de todos o así salen por lo menos en la interfaz de samsung entonces le das en todo y se seleccionan todos los contactos si quieres eliminarlos todos obviamente si quieres solo eliminar muchos simplemente lo vas te has presionado uno y vas seleccionando aquellos contactos que tú quieres eliminar para que lo elimines de golpe lo vas buscando bajando la lista y haciendo eso si lo que quieres es eliminarlos todos bueno pues dejas presionado y le das en la opción todo que está en la parte de arriba entonces le das en el icono del basurero y le das luego en aceptar es decir te preguntarás si realmente quieres eliminar los contactos y le das en aceptar entonces esta es alternativa los que quieren eliminar simplemente varios vas a tu teléfono contacto deja presionando uno y te permitirá seleccionar varios contactos o todos los que quieras y luego eliminar si lo que quieres eliminarlo todo en la parte izquierda de arriba te sale la opción todo una vez que des presionado un solo contacto con tu dedo en la pantalla y obviamente puedes eliminarlos todo así que bueno chicos espero que les haya encantado este vídeo